Kieslowski comenzó su carrera realizando documentales y cortometrajes de bajo presupuesto, proyectados en la televisión polaca a principios de los 70, y terminó realizando grandes coproducciones internacionales 20 años y más de 30 películas después. Siempre se mantuvo fiel a sus visiones sin importar las circunstancias, ni siquiera bajo las limitaciones de la censura comunista. Hoy en día, Kieslowski ha llegado no solo a definir el cine polaco o incluso europeo a finales del siglo XX, sino que su trabajo aún se encuentra en la cima estética de los logros cinematográficos, ampliamente elogiados tanto por el público como por la crítica. Quizás su gran atractivo se deba al hecho de que sus películas tratan tantos temas universales que son tan relevantes en el mundo hoy como lo fueron en Polonia hace 30 años. Temas como la ambivalencia del amor, el existencialismo, las limitaciones morales de la religión se encuentran entre su repertorio. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. El aficionado puede verse como la primera película verdadera de Kieslowski en el periodo tardío de su trabajo, ya que él, en lugar de centrarse en cuestiones políticas, se centra en las historias y los personajes, mientras que la política de la historia se convierte en un motivo subyacente. En Camera Buff, Kieslowski también evita su realismo de estilo documental y, en cambio, se centra en la naturaleza autorreflexiva del cine en sí a través del estudio del caso de un hombre. Este hombre, Philip Moss, un trabajador de una fábrica local, compra una cara cámara de 8 milímetros por el costo de dos meses de su salario sin la aprobación de su esposa para filmar el nacimiento y desarrollo de su primogénito. Le dice a su esposa que ahora tiene todo lo que siempre quiso. Rápidamente se vuelve bastante popular, siendo la única persona en la ciudad con su propia cámara. Después de haber perdido su trabajo como propietario de un salón de belleza parisino, ¿Por qué? La esposa de sus sueños, la siempre bella Julie Delpy, recién divorciada de él. Carol Carol decide regresar con su familia a su ciudad natal. Sin embargo, no puede volver a casa porque su esposa no le dejó dinero ni fuentes de ingreso. Cuando Carol Carol parece haber tocado fondo, se da cuenta de que para alcanzar la igualdad, debe vengarse de su esposa por haberle abandonado. En blanco, Kieslowski explora los diversos aspectos de la igualdad, siendo el blanco el segundo color de la bandera francesa que simboliza la igualdad. En ella también logra comentar sobre temas políticos actuales, aunque no tan abiertamente como en sus películas anteriores. En el azar, Kieslowski desafía a las convenciones del cine polaco al abandonar la estructura cinematográfica tradicional. En este punto de la carrera del director, la película fue su trabajo más ambicioso y después de terminarlo, nunca se abstuvo. En ella logra reflejar sus pensamientos que, a su vez, se traducen en sentimientos e ideas en la cabeza de su audiencia, algo en lo que continuaría confiando. La película comienza en un avión mientras escuchamos al protagonista Witek, un estudiante de medicina, gritando no. Luego, la película retrocede en el tiempo hasta su infancia, explorando brevemente su vida hasta el momento al comienzo de la película. Nos enteramos de que recientemente ha perdido la fe en su futura carrera después de la muerte de su padre y ha decidido espontáneamente viajar a Varsovia mientras compra un billete de tren de última hora. Posiblemente la primera obra maestra verdadera de Kieslowski, sin final, sigue siendo una historia convincente contada por un director que finalmente había dominado su oficio. Su atención al detalle sigue siendo insuperable en el cine polaco y muchos de los temas característicos del director se remontan a No End. Sin final, cuenta la historia de Ula, una famosa traductora que está teniendo problemas para lidiar con la muerte inesperada de su esposo abogado. Se entera que debe seguir adelante y regresar a la sociedad, pero hacerlo parece más difícil de lo imaginado. El espíritu de su difunto esposo la visita en más de un sentido. Una película de amor, al igual que la ventana indiscreta, trata en última instancia del boyerismo y en muchos aspectos, puede verse como una metáfora para ver películas, sin embargo, sería un flaco favor a la película considerarla solo como una metáfora. En la película, Kieslowski es capaz de transmitir una profunda verdad emocional sobre el amor, una verdad que puede que no signifique lo mismo para todos, pero que impactará a los que estén dispuestos a escucharla. La historia sigue a Tomek, de 19 años, criado en un orfanato. Actualmente vive con su madrina mientras su propio hijo está afuera. Tomek podría describirse fácilmente como un solitario. Tiene pocos amigos, si es que tiene alguno, es muy tímido y no le gusta charlar con sus compañeros de trabajo. Pasa la mayor parte de su tiempo libre espiando a una hermosa mujer mayor que vive en el complejo de apartamentos frente a Yasek. Él la observa a través de un telescopio mientras se desviste, pero cada vez que ella va a tener relaciones sexuales, él siempre mira hacia otro lado. Parece más solo que perverso. Una cosa es hacer una película política, eso es fácil. Otra es hacer una película política atractiva sin convertirla en propaganda. Eso es lo que logra hacer Kieslowski en un cortometraje sobre matar. No solo hace una película no propagandística, sino que también logra presentar un argumento convincente contra la pena capital, que todavía era legal en Polonia. El hecho de que el último acto de la pena capital en Polonia se haya realizado el mismo año en el que se estrenó la película es un testimonio de su impacto. La película sigue a Yasek, que deambula sin rumbo fijo por las calles de Varsovia, mientras muestra lo que parece ser un comportamiento sádico. Arroja a un extraño a los urinarios de un baño público, empuja una piedra grande desde un puente hasta un vehículo que pasa. Además de ser la última entrega de la magistral trilogía de Kieslowski, también es la última película de su carrera. Rojo examina la fraternidad dentro de los ideales revolucionarios franceses en la Francia moderna, mientras seguimos a una variedad de personajes, a medida que sus vidas aparentemente separadas gradualmente se interconectan estrechamente, especialmente un par de personajes parecen dominar la pantalla. En Rojo, el director ofrece un examen poderoso del impacto de fuerzas incontrolables en nuestra vida diaria, algo con lo que la mayoría de las personas pueden identificarse. Desde el lanzamiento de la película, Rojo sigue siendo una de las obras más accesibles y celebradas de Kieslowski y resultó en su única nominación al Oscar. La doble vida de Veronique se encuentra entre las obras visualmente más impresionantes de Kieslowski, pero también es un desafío espiritual, ya que nos hace pensar no solo en la película, sino en la existencia misma. La película está completamente cortada en dos mitades, pero ambas mitades permanecen inseparables entre sí. En Polonia, seguimos la vida de Veronique, una niña alegre y una excelente cantante de coro. Su felicidad puede verse como un contraste con la descripción desoladora de la ciudad en la que vive. Un día aparentemente normal, un director musical le pide a Veronique que haga una audición. Después de haber escuchado su hermosa voz de soprano alta, ella gana la audición y de repente su vida cambia. En 1993, Kieslowski comenzó su épica trilogía de tres colores con azul, una película que explora las consecuencias de la liberación total. Hasta el día de hoy, Blue sigue siendo una de las historias más conmovedoras que ilustra el viaje simbólico de la pérdida, dolor, luego dolor y finalmente perdón y la esperanza de un nuevo comienzo. Este viaje emocional se muestra a través de la vida de Julie, la esposa de un compositor aclamado que pierde a su esposo y a su único hijo en un accidente automovilístico fatal, siendo ella la única sobreviviente. Mientras se recupera del accidente, Julie intenta suicidarse tomando una sobredosis de sedantes, pero no puede tragar. Mientras Julie intenta seguir adelante, se da cuenta de que debe liberarse de su pasado abandonado, abandonando sus pertenencias físicas, sus amigos e incluso su familia. El decálogo es el epítome de una película de Kieslowski y mucho más. Cada tema central presente en el trabajo posterior del director se remonta a este proyecto. La serie no solo obtuvo una gran cantidad de elogios de la crítica por parte de figuras notables como Stanley Kubrick y Roger Ebert, sino que consolidó el nombre de Krzysztof Kieslowski en la historia del cine. Si Kieslowski se hubiera retirado después de terminar su trabajo en decálogo, todavía sería considerado uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. La premisa del decálogo es simple, pero las historias son complejas. Diez historias diferentes, todas inspiradas en los diez mandamientos. Cada historia sigue a un conjunto diferente de personajes que viven en el mismo complejo de apartamentos de Varsovia y todos enfrentan difíciles dilemas morales o éticos. En estos diez episodios, Kieslowski logra explorar la condición humana al reflexionar sobre las diez diferentes formas en que los mandamientos se están rompiendo todos los días en la Europa del Este contemporánea, mientras estudia las consecuencias, si las hay, que siguen al comportamiento amoral en una sociedad en la que Dios se vuelve cada vez menos prominente en la vida diaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!